Ecuador ha sufrido un terremoto de 7,8 grados en la escala Richter que ha provocado graves daños en edificios e infraestructuras, además de un elevado número de víctimas. Cruz Roja Española ya cuenta con un equipo en el país que está trabajando con la Cruz Roja Ecuatoriana para evaluar daños. También se ha enviado una aportación económica para financiar las labores de emergencia. Se prevé que las necesidades más urgentes de la población afectada por el seísmo sean los accesos a artículos de primera necesidad, agua potable, saneamiento, alojamiento y alimentos. Cruz Roja Española ha realizado un llamamiento de ayuda a las víctimas del terremoto y ha abierto varios canales para realizar aportaciones. Te animamos a que colabores con Cruz Roja. Ecuador nos necesita. Cruz Rojaねぇ el honor de ocupar las empresas de dólar en la calle a mi casa. Punta.